Música Días atrás se produjo un arribo al mercado local y específicamente al segmento de las camionetas full size Es decir, la categoría de las más grandes Se trata de una novedad que ya se había anunciado hace unos meses y que ahora finalmente está en la Argentina Hablamos de Ram, marca americana especializada en pick-ups del grupo Stellantis Que lanzó en nuestro mercado la 1500 Rebel Se trata de la nueva generación de la clásica pick-up de Ram que va a convivir con la actual Y que llega dotada de una motorización micro híbrida con sistema de tracción integral Hoy como único rival tiene la Ford F-150 Lariat híbrida Así, después de una larga espera debido a las múltiples restricciones, homologaciones y demás Stellantis lanzó finalmente esta camioneta que llega importada de Estados Unidos Recordemos que la actual Laramy viene de México con la conocida motorización EMI V8 Pero con el agregado de una hibridización ligera oliviana Es decir, cuenta con el apoyo de una suerte de generador alternador de 48 voltios Que asiste en determinados momentos al motor térmico con el objetivo de aportar una pequeña disminución al consumo El motor de 5,7 litros que mantiene la potencia de 395 CV Y eleva levemente el torque a 556 Nm Se une a una caja automática de 8 marchas y a un esquema de tracción integral con reductora También cuenta con el sistema que desactiva 4 cilindros cuando no los considera necesarios Pese a un diseño totalmente renovado, la nueva 1500 tiene casi las mismas medidas de su antecesora Mide 5,82 metros de largo, 2,09 de ancho, 1,97 de alto y 3,67 entre ejes La capacidad de carga es de 750 kilos con lo que aumenta unos 220 kilos extras respecto a la RAM conocida aquí hasta ahora Mientras que la de remolque alcanza los 5,100 kilos Esta variante adopta un look más deportivo y también mayor preparación off-road Estéticamente se destacan la parrilla, los emblemas y la máscara de los faros de color negro También los paragolpes son de este color Cuenta con robustos ganchos para remolque y un mejor ángulo de ataque y de salida Cuenta con estribos laterales y calzas llantas de 18 pulgadas La suspensión fue reforzada y todos los bajos del vehículo poseen protecciones adicionales El equipamiento de seguridad ofrece 6 airbags, ESP y varias ayudas a la conducción Como control crucero adaptativo, freno autónomo de emergencia, mantenimiento de carril, sensor de punto ciego y tráfico cruzado y faros full LED Climatizador visora, butacas y pedales eléctricos Asientos calefaccionados, tapizados en cuero, tablero digital, techo panorámico corredizo, sensor de lluvia, luz y estacionamiento Freno de mano eléctrico, bloqueo de diferencial trasero, acceso y arranque sin llave Pantalla táctil vertical de 12 pulgadas con cámara de 360 grados Apertura remota de portón, hit-up, display, cargador de celulares y estacionamiento asistido El precio es de 136.500 dólares y la garantía es de 13 años o 100.000 kilómetros ¡Suscríbete al canal!